Un día como hoy, pero en 1935, se llevó a cabo en Inglaterra la primera demostración de un sistema de detección por radio y telemetría. Esto fue ideado por el físico escocés Robert Watson-Watt, quien estudiaba el comportamiento de las ondas de radio para poder localizar tormentas y prevenir a los pilotos. A mediados de los años 30, las autoridades fueron conscientes de las aplicaciones militares del radar. Pero, entonces, ¿qué es un radar? La palabra radar es el acrónimo para Radio Detection and Ranging y es un instrumento que utiliza ondas de radio para determinar velocidades, rangos y ángulos de objetos. Se utiliza para detectar barcos, naves espaciales, aviones, vehículos motorizados, misiles, formaciones climáticas y terreno. El radar genera ondas electromagnéticas que son enviadas y recibidas por una antena. ¿Pero cómo funciona? Esto, gracias a que Heinrich Hertz, en 1886, demostró que las ondas de radio pueden reflejarse en objetos sólidos, como la luz y el sonido. Los invito a ver esto con un experimento. Para este experimento vamos a necesitar agua, una bandeja o una tapa de caja, pipeta o gotario, pequeños objetos para ir experimentando. Vamos a depositar agua en la bandeja. Lo importante es que quede una pequeña capa de agua, pero que quede uniformemente distribuida. Ahora vamos a tomar un poco de agua con la pipeta o el gotario. Si no lo tienen, pueden simplemente ocupar sus manos. Ahora vamos a dejar caer gotitas en la superficie del agua. Una onda es una perturbación que viaja a través de un medio de un lugar a otro y son un sistema de transporte de energía. Cuando las ondas golpean un objeto, la energía no puede desaparecer, por lo que la energía debe ser reflejada. Pueden observar en las paredes cómo se reflejan las ondas del agua. Veamos qué ocurre si pongo obstáculos. En nuestra cubeta de ondas caseras podemos observar comportamientos de las ondas en el agua, tales como difracción, cuando se encuentran con un obstáculo, o también interferencia, cuando se van sumando ondas de distintos frentes. El mismo principio aplica para el radar. Si sabemos la velocidad con la que va la onda, podemos saber dónde está el objeto que está reflejándolo. Lo que acaban de observar es el mismo principio por el cual funciona el radar, solo que con ondas de radio, y en el caso del sonar, con ondas de sonido. Se basa en la reflexión sobre objetos sólidos. Con esto podemos saber a qué distancia se encuentra el objeto de nosotros, qué forma tiene y a qué velocidad va. El desarrollo de la tecnología ha permitido que este sistema de detección vaya mejorando, incluso basándose en otros fenómenos físicos como el efecto Doppler. Ahora les quiero dejar una pregunta. ¿Creen ustedes que el avión invisible de la Mujer Maravilla puede escapar a un radar? Compártenos tu opinión y síguenos para más contenido a través de MIME en Casa. ¡Chao! 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 ¡Chao!